Hola familia, bueno en este vídeo vamos a tocar un tema que es donde montar mi peluquería canina, bueno la elección del local para montar mi peluquería canina. Bueno, cuando ya decidimos empezamos a mirar para arriba, para abajo y no sabemos por dónde, qué tenemos que tener en cuenta para poder elegir el sitio clave, el sitio correcto para que esto funcione y vamos, lo reviente. Bueno, pues os voy a dar cuatro puntos muy importantes para poder, para no fallar en la elección del local, del establecimiento, ¿vale? Donde ubicarnos. Y antes de nada, que os digo siempre, ¿eh? ¿Qué tenéis que hacer? Pues tenéis que dar un me gusta, tenéis que comentar, tenéis que suscribiros, muy importante, suscribiros al canal, compartir, encender campanita del tolón, 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 eso para que os llegue calentito y reciente, reciente, nada más subir nosotros los vídeos, que lo tengáis ahí en los primeros, ¿vale? Y no os perdáis ni uno. Así que nada, vamos ahora, vamos con el vídeo, vamos, vamos, vamos. Bueno, pues vamos con el primer punto, ¿cómo vamos a elegir la ubicación? Es muy importante elegir la ubicación, ¿dónde va a estar nuestro local? Un sitio perfecto, ¿vale? Pues vamos a buscar el sitio ideal. A ver, hay que tener en cuenta varias cosas para la ubicación, que sea un sitio accesible con coche, es decir, que cuando ven con el coche, con el perro, que no tengan que aparcar lejísimos, que aunque sea pueda haber un, para aparcar un momento en doble fila, si hay un carga o descarga, que sea fácil aparcamiento, ¿vale? Eso es muy importante, que sea un sitio, si puede ser, siempre que pueda, que sea un sitio de paso, ¿por qué? Porque nos van a ver, ¿vale? Nos van a ver cuando pasan, van a ver el local, es decir, bueno, pues podemos hacer luego ya cosas a nivel de internet y eso que veremos en otros vídeos. Pero el tema de que toda la gente de paso que nos pueda ver, pues genial. Entonces yo os digo, si hay parques cerca, un colegio que esté cerca, ¿por qué? Porque cuando salen del colegio, pues van a pasar por delante, van a ver los padres, las madres, van a ver la peluquería canina, nos van a ir a ir a trabajar y van a decir, anda, mira, si hay una peluquería canina ahí, qué bien. Bueno, pues esas cosas son para tenerlas en cuenta, ¿vale? El tema del aparcamiento, el que haya, pues eso, que se pueda, que sea un sitio de paso, si hay colegios, si hay parques, zonas donde pasean los perros o zonas incluso, que también hay veces que ya no es donde está pegadito al parque, pero es un sitio que dicen, mira, es que por aquí pasa todo el mundo para llevarlo al parque a donde sacan a sus perros. Bueno, pues todas esas cositas a nivel de ubicación de este primer punto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Segundo punto, ¿vale? Es la elección del local. En la elección del local tenemos que tener varias cosas, ¿vale? Para que nuestra elección sea la mejor. Una, el local es los metros cuadrados. ¿Qué metros cuadrados necesito? A ver, si cojo muchos metros y dices, que es un local que está genial, pues tiene un 150 metros, yo que sé, 200 metros. ¿Y para qué quieres tantos metros? Si vas a pagar el precio de todos los metros y vas a utilizar una cuarta parte. Una peluquería canina con una superficie entre 30 50 metros, te basta y te sobra. O sea, no necesitas más. ¿Por qué? Porque al final lo que os digo, si yo cojo un local de 100 metros, yo voy a pagar 100 metros y no necesito y al final luego tengo que rellenar esos 100 metros. Tengo que poner, si es que voy a poner una tienda enorme, es que voy a... Bueno, vale, ojo, ¿vale? Porque nos puede lastrar luego a la hora de poner y de que nos vaya nuestro negocio mal. Lo veremos ahora también en el siguiente punto. Dentro de la elección, la reforma, es decir, cómo, las condiciones las que está el local. Si necesita mucha reforma. A ver, yo cuando un local, elijo un local, incluso ya no para mí, para alumnos que han montado su propio negocio, oye Hugo, que es que voy a montar, ¿no? Y les he hecho una mano para montarlos. Bueno, pues ahí lo que les digo, que haya poca reforma. La reforma mínima que vais a tener que hacer, sí o sí, va a ser pintar fontanería y azulejos, ¿vale? ¿Por qué? Porque pintar, porque hay que pintar el local, fontanería para adecuarlo para la zona de baño y azulejos que habrá poner pues para la zona de baño, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tenemos una reforma enorme, se nos va a disparar el presupuesto de la obra y hay igual, va a lastrar todo eso para el futuro. Y otra cosa, aparte tenemos la superficie, tenemos el tema de la reforma y tenemos otra, que el escaparate. Yo soy fan del escaparate, pero por una cosa, porque al final el escaparate, ya me habréis escuchado seguramente alguna vez, que genera el escaparate, yo la primera peluquería la monté en escaparate, ¿no? Hace 21 o 22 años. La monté en un escaparate y inicialmente ahí no había ninguna peluquería canina, por lo menos que yo conociese, yo no conocía ninguna, ni había escuchado ninguna, que trabajasen directamente escaparate. Eso genera confianza, pero genera confianza a mansalva, es una auténtica barbaridad. Entonces, ahí, ese escaparate, trabajar en escaparate, nos va a generar muchísimo en nuestro negocio. Por eso os digo que el escaparate sí o sí hay que ponerlo, ¿vale? Y ponernos nosotros. Cuando hay un escaparate en una tienda de ropa, en una tienda de lo que sea, ¿vale? Pues, ¿qué se pone en ese escaparate? Pues, productos que a nosotros nos van a dar más rentabilidad, que queremos sacar. O sea, ¿qué mayor rentabilidad me puede dar en una peluquería canina que los cortes de pelo, ¿vale? Pues, entonces, ¿qué ponemos en el escaparate? Los cortes de pelo. Nos ponemos nosotros y luego lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues, cuando hemos puesto, hemos ubicado la peluquería y hemos puesto la peluquería cerca de un colegio, en el paso de los perros que van al parque, de todo eso, ¿vale? Y nos ven y pasan, dicen, ¡ay, mira el lugo ahí! ¡Mira, mira el perrito ese que majo, que bien se porta, que bien, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, mira, qué bien lo trata, eh! Que guapo está. Mira, estamos ahí, estamos vendiendo, ¿no? Como digo siempre, hay que vender desde el primer momento, desde que entran por la puerta, desde que nos ven en escaparate, desde que hablamos por teléfono, todo. Pero ese escaparate va a ser un generador de dinero, sí o sí. Por último, no, por último, no, que se me va, son dos puntos. Tercer punto que tenemos son los costes, los costes. Ojo con los costes, ¿vale? ¿Por qué? Ya hemos comentado un poco a nivel de costes que es el tema de la reforma. Hay varios costes que se nos pueden disparar y que nos pueden lastrar en un futuro en nuestro negocio. Uno es la reforma. Si yo meto una reforma muy grande, al final, amortizarla o si he necesitado de un crédito, va a ser algo que me va a incrementar los gastos mensuales a la hora de luego, pues, poder, pues, no solo pagar los gastos, sino tener yo un beneficio de mi negocio. Eso es uno. Otro es el alquiler. Si yo cojo un alquiler muy caro, por muy bueno que sea el local, es que es el local, es que estás perfecto. Hugo, es que me has dicho que la ubicación, es que cuadra todo, la ubicación, la superficie, todo. Pero es que, claro, lo único así, el único impedimento es el precio. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con el precio porque es algo que lo vas a pagar, tú piensas. Además, pensar, mira, yo hay un ejercicio que hago. Digo, mira, vale, dice, la diferencia son 200 euros. Digo, vale, hace una cosa, multiplica 200 por 12, ¿eh? 200 por 12 son 2.400. Bueno, pues, 2.400 euros menos que vas a tener al cabo de un año, ¿vale? Entonces, cambia, cambia esa, hace esa operación y a partir de ahí, pues, verás una cosa más real, porque dice, bueno, son 100 euros, ¿no? Y 100 euros de aquí, 50 de aquí y 70 de allí y cuando te quieres dar cuenta, dice, multiplicas por 12, oye, que esto al final suponen 7.000 euros al año, ¿eh? Que son muchos perros, ¿eh? 7.000 dividido entre 30, ahora mismo no sé lo que es, pero es mucho. Entonces, el tema de la reforma, si se nos dispara y el tema del local, ¿vale? Del alquiler del local, ¿vale? Otra cosa ya es que compréis, pero bueno, eso ya es tema de que cada uno que pueda o no pueda o que quieran meterse directamente, pero si alquiláis, que es la opción normal que se hace, tener en cuenta eso, ¿vale? Yo, por lo menos a precios de España, entre unos 400, 500, 600, no trataría de meterme en mucho más, ¿por qué? Porque yo, lo que os digo, nos lastra de cara al futuro. Oye, despierta, hombre, suscríbete, ¿eh? Cuarto punto, análisis de la competencia. Bueno, a ver, aquí hay un problema que cuando, a ver, montan el negocio y me dice, oye, y le digo, ¿has visto la competencia? ¿Qué tipo de competencia es? Sí, 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 bueno, ya lo tengo controlado. Dale, ¿qué has hecho? Bueno, pues mira, pues es que mi primo ha llamado a una peluquería, un par de peluquerías o tres, y ha preguntado, pues mira, que tiene un schnauzer y un canicha tijera, y ha preguntado precios, y yo ya sé más o menos por dónde van los tiros. Bueno, pues eso no es un análisis ni Dios que lo ha visto, ¿sabes lo que cobran? Y punto. A mí eso no me habla. Un análisis de competencia, de la competencia, tienes que ver, entre otras cosas. Si tiene el local, ¿cómo lo tienen? Hay, bueno, hay no solo peluquerías caninas, hay clínicas veterinarias con peluquería canina, hay tiendas de animales con peluquería canina, es decir, hay que ver todos. Y dentro de eso, bueno, pues hay que ver, por ejemplo, las peluquerías, hay que ver el local, ¿cómo lo tienen? ¿Es grande, pequeño? ¿Lo tienen limpio? ¿Lo tienen sucio? ¿Cómo atienden por teléfono? ¿Cómo atienden en el sitio? ¿Tienen redes sociales? ¿No tienen redes sociales? Si las tienen, ¿las tienen activas? ¿No las tienen activas? Entras en una red social y ves, dice, última publicación, enero del 2018, hace dos años y pico. Mal, mal. ¿Tienen páginas web? Bueno, pues muchas cosas que al final nos van a dar una información mucho más real de la competencia. Pero sobre todo, todo esto dirigido, enfocado, no solo a conocerlos, sino a diferenciarnos a través de ese análisis que hemos hecho a la competencia. Porque al final, si nosotros llegamos, la peluquería canina es un negocio que es un negocio local. Es decir, el gran porcentaje de clientes, no vendrá gente de fuera, pero el gran porcentaje de clientes son clientes de la zona, del barrio, del pueblo donde estemos, de la parte de la ciudad que estemos, yo que sé. Son clientes locales. Entonces, esa competencia que está dentro de esa zona, ¿vale? Tenemos que diferenciarnos y ver, es decir, no llegar y dar lo mismo o incluso menos. Porque entonces, ¿por qué van a ir a nosotros? Y no van a ir al que estaban. Si tú vas ahí y das un servicio todavía mejor, más completo, primero, lo que os digo, diferenciarnos porque nos van a ubicar, nos van a encontrar mucho más fácil, van a hablar de nosotros, van a decir, ostras, pues mira, ves allí, pues mira, han abierto una peluquería canina y además que hacen esto, lo que sea, no sé. Haces cosas distintas, llama la atención de la gente y ya os digo, es mucho más fácil de ubicar y es mucho más fácil de crear ese nicho dentro de ese pequeño mercado, de ese negocio local, para que este negocio, al final sea un negocio que funcione sí o sí. Y con estos cuatro puntos, yo os digo, estos cuatro puntos, quedaron muy grabados ahí a la hora de montar, ¿vale? Que solo con la ilusión, es muy importante la ilusión, la actitud o estas cosas, pero hay que poner cosas sobre la mesa, hay que poner realidad sobre la mesa y ver todos los pros y los contras, que como digo yo muchas veces, a mí, yo cuando pido consejo, a lo mejor pues pido consejo dos, tres personas que sé que me van a atizar, es decir, que me van a decir todo lo negativo que vean, ¿por qué? Porque yo prefiero eso, yo quiero eso, yo cuando voy a montar un negocio propio o voy a hacer, voy a hacer alguna, yo que sé, pues de las muchas que me meto yo, pues pregunto y a ver qué les parece para que me digan todo lo negativo, pues para eso, pues bueno, pues ya, pues oye, que grande, que bien, que guapo eres, pues no, eso a mí no me vale, eso no me vale, para eso pues están las abuelas, ¿eh? Entonces nada, que todos estos cuatro puntos dejaros ahí muy marcados antes de montar vuestro negocio, ¿vale? Importante, importante, importante. Y antes de terminar, ¿eh? Que quiero decir, que os suscribáis al canal, que deis me gusta, que compartáis, que comentéis, que pongáis me gusta, no me gusta, oh, Hugo, pues sí, pues no, pues quiero, y por qué no me haces un vídeo de este, de lo que sea, de lo que sea, de lo que se os ocurra, que nosotros lo apuntamos y en próximos vídeos tratamos de ir poniéndolos poco a poco. Así que nada, familia, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.